que si la globa la tradición es que todas las plataformas en tiktok donde entras a tiktok hay todos los videos hay reels por todos lados es el tema de conversación y ayer fue la primera nominación, ayer se nominó en la casa de los famosos y tenemos los primeros 5 nominados de los cuales uno será salvado tal vez por Sabine Musier o tal vez por otro de los habitantes recordemos que el líder tiene que defender su liderazgo tiene que estar en otra prueba en donde sostendrá si ya sostiene su liderazgo y por lo tanto podrá salvar a uno de estos 5, ¿quiénes son estos 5? Paola Durante sí, Paola Durante la mujer que desafortunadamente ha vivido llena de estigmas y llena de de agresiones injustas porque ella fue una víctima del gobierno mexicano comprobado en su momento y ahora lamentablemente sigue acarreando esto porque es curioso que sea de las primeras nominadas cuando no les ha hecho nada o sea, realmente Paola Durante no los ha molestado no ha no ha inquietado la casa no genera mala vibra es buena onda o sea extrañamente es nominada y ahorita vamos a hablar de las razones porque por ahí hubo unas razones que causaron mucho revuelo Shanique Berman sí, nuestra tía Shanique Berman está nominada ayer medio México se atacó medio México se impactó porque decían ¿cómo que la tía Shanique es la más divertida? miren Shanique Berman yo siento que es chistosa y divertida en la televisión en lo que estamos viendo pero vivir con ella soportarla todo el día no debe ser fácil es decir hay una cosa es lo que vemos como espectadores y otra cosa es lo que los habitantes viven y creo que ahí está lo complicado de convivir 24-7 con Shanique Berman no debe ser sencillo ¿eh? no, si se le nota como una vibra pesadita pesadita cuando la estaba cuando estaba enfrentando a la loba Ricardo Peralta por saber si lo había nominado se le quedaba viendo así fijamente yo digo esa mirada y fuerte aparte la mirada sí Brigitte también está nominada Brigitte nominada también esta influencer actriz creo que canta también venezolana está nominada y vamos a ver qué resulta Agustín que era el que ayer en todas nuestras encuestas arrasó como un posible nominado y se cumplió la predicción se cumplió la predicción que se dio en las encuestas de este programa y sorpresivamente porque yo no lo esperaba Mario Besares Mayito Mayito está nominado porque no lo esperabas no la verdad no hay varios integrantes que dicen que no han hecho clic con él entre ellos la loba que no han podido empatizar con Mayito como que no se sabe por qué pero bueno Mario Besares también nominado así que estos son los cinco nominados de la casa de los famosos México los primeros cinco de ahí se salvará uno que todo mundo piensa que si Sabine Musier sostiene el liderazgo ella salva a Brigitte ah pues ya valimos Sabine Musier es un mueble quien sabe porque hay momentos donde ya se siente mejor pero son de prueba de resistencia no no todos a veces son juegos de hasta de de bolitas de aventar la pelota seguramente le van a poner algunos de acuerdo a sus actuales capacidades sí en la casa de los famosos de Telemundo algunos juegos son hasta así muy sencillitos muy de de los que de los de los niños en los así donde avientas una bolita y va cayendo y ajá entonces puede ser puede ser sí 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 es cierto yo creo que si Sabine yo creo sabiendo la posición de Sabine van a escoger algo así sí porque si no se verían muy gandallas aparte quiénes con quiénes competiría no claro con el con el otro con el Agustín que se la en el gimnasio pues ya pierde no tiene que ser algo o si es de equilibrio o algo así sí tiene que ser algo más ligerito para que ella pueda jugar y si ella gana pues Brigitte este que sea un como es chimpum hasta al azar ya ves que hubo una vez que a ver ponte abajo esa y si te cae champú pues ya perdiste un zapatito y si te cae confeti ganaste algo así no nomás que escoja el ganador a la suerte algo al azar porque si no va a perder o con los dados así es y entonces dicen que va a salvar a Brigitte porque fue su compañera de telenovela y porque se lleva bien con ella porque nominó a Shanique o sea a Shanique no la va a salvar y a Paola tampoco porque también la nominó a ver vamos a desglosar un poco ya hablamos de los nominados ahora desglosemos los problemas que acarrearon estos nominados ejemplo Ricardo Peralta Ricardo Peralta nominó a Mario Besares y a Shanique Berman ok sorprendió la nominación de Shanique porque durante el programa pareciera que se han llevado bien pero las razones de Ricardo fueron de que le parece que hace un ambiente muy hostil con las preguntas y las cosas que dice y a él no le gustan los problemas él ya lo había explicado en su momento antes de entrar a la casa dijo que le huye a los problemas no le o sea en cuanto él ve conflicto boom desaparece porque no le gusta eso la pelea no le gusta uy pues está en el lugar equivocado aquí para donde se va a ir como ya lo vimos anoche con Shanique sí porque entonces cuando Shanique es nominada empieza a platicar con ellos empieza a llorar y hay un momento donde está con Ricardo y le pregunta exactamente y así claro tú me nominaste ajá fuiste tú le dice como si fuera el único punto y le dice él este no 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 entonces le dice me lo juras júramelo y entonces él se queda para este privado a la de la torre voltea y dice ya perdimos a Shanique porque en realidad esto de de querer encararlos y saber si han sido ellos quienes la nominaron a mí me parece que es una es un poco de violencia o sea porque para eso es el confesionario el nombre te lo dice es en secreto eso es como las votaciones cada quien vota por quien le da la regalada gana no y no tienes por qué ir a decirle dime por quien votaste es el confesionario es una conversación entre la jefa ese es el concepto entre la jefa y el y la persona que está sentada en ese sillón estás de acuerdo no le dijo si si te nominé con palabras pero su actitud le decía se puso bien nervioso claro se puso muy nervioso porque otra persona le hubiera dicho cómo crees que te hubiera nominado porque no te te adoro hasta la brasa si hubiera sido Sergio Mayer le hubiera dicho chanik hasta a mí me convence y lloro y entonces chanik este pues ahí la que salvó fue karime ahí fue la que salvó karime porque si ves la cara de karime se está dando cuenta que torpecillo está en un problema y cambia de tema con la o sea dice está está atorado está en el hoyo ahora la gente en las redes le dicen hipócrita yo creo yo creo definitivamente que hipocresía van a tener todos por ejemplo chanik verman se supone que limo asperezas con el potro y lo nominó él también la nominó exactamente si ellos se supone que hicieron las paces porque se nominaron se suponía que ya no había problema que el asunto era de ay bueno ya cada quien se va con su golpe ¿no? y no a la hora de la nominación lo hacen todos van a nominarse y todos van a traicionarse ahora yo creo conociendo a los dos a los dos los he visto en persona a chanik la he tratado más chanik tiene un carácter fuerte muy escondido pero muy fuerte y tiene una vibra complicada como para que si esa persona te está encarando y te está preguntando y te quiere forzar a que le digas si la nominaste a mí me parece que por eso Torpecillo se asustó siento que le dio miedo a chanik y habrá gente que diga ay bueno pues hipócrita y cobarde bueno pues es la opinión de cada quien hipócrita y cobarde sí pues ahora quien diga eso verdad y está bien o sea para eso está la casa para que todos opinemos pero yo veo eso yo vi miedo o sea yo vi que a él le dio miedo porque a ver que hubiera pasado si le dice que sí chanik se hubiera empezado a soltar a llorar hubiera echado drama y yo creo que ahorita nadie quiere ser el primer gran pleito porque no ha habido un gran pleito el gran villano que hizo llorar a chanik exacto nadie quiere ser el villano ni tener el primer gran pleito de la casa porque los pleitesitos que han tenido son chiquitos yo creo que nadie todos le están huyendo a eso y obvio dijo si yo digo que sí aquí se va a armar cuál era la cuál iba a ser la reacción yo digo que no pensó yo digo que se bloqueó se acobardó reculó reculó ahora sí que reculó él sí reculó le tuvo miedo a chanik y sacatito para el conejo ni modo la loba se vio cobardón pues sí él fue cobarde no pudo cobarde no pudo no pudo y le dio miedo y eso fue le dio miedo chanik barban dijo esta se va a poner a llorar o algo le dio miedo le dio terror yo creo que le pasó su vida entera en esos segundos fueron los cinco minutos más largos de su vida frente a chanik no la vuelve a nominar te lo juro que no la vuelve a nominar ya se la sabe ya vas a ver el dramón pasar por esto otra vez dicen ni más y bueno y luego el que causó también revuelo por sus nominaciones no lo haría por eso para que no la vuelva a nominar capaz este y el el que también pasó por por mucha crítica por sus nominaciones fue Adrián Marcelo ok ¿a quién nominó? aquí lo tengo Adrián Marcelo nominó a Brigitte por ser venezolana diciendo que él está quitando el trabajo a un mexicano ese comentario que parece chiste pero me parece un comentario xenófobo y me parece un comentario estúpido pensaba que era más open más mente abierta como es tan irreverente en sus videos exacto y ha salido tan moralino pues dicen que sus padres son inmigrantes no pero aparte bueno si a esas vamos le tumbas el argumento en tres segundos hay un cubano que es Sian 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 hay una venezolana bueno a la que al argentino hay un argentino que es este Agustín Agustín tenía para dónde escoger pero nadie le quita el trabajo a nadie Jesús ese argumento ese argumento ese argumento que dio él no tú lo más tonto este ese argumento que dio él es absurdo lo más tonto que se ha dicho en la casa en todas las casas y entonces a la que enfureció fue a Cecilia Galeano obviamente como extranjera imagínate lo que sintió sintió una agresión dura y directa para ella y también el decir que nominaba a Paola durante porque ya la habían encerrado una vez y ahora volverla a encerrar también fue una justificación bastante absurda si si entró ahí pues es que está acostumbrada al encierro o porque digo también que tonta o porque quiere trabajo simplemente y si ella quiere trabajo porque usas un argumento mejor ni que te cae gorda claro fue una teoría una explicación muy extraña de parte de Adrián Marcelo quien intentó ser chistoso pero no lo logró entonces en las redes sociales hay mucho ataque por él por este comentario tan xenófobo diciendo que le quita el trabajo a un mexicano en el caso de Brigitte es absurdo es absurdo ahora hubo otra también muy hipócrita Galamontes porque Galamontes nominó a Mario Besares y a Paola Durante y a los dos los fue a consolar es decir primero les das una cachetada primero provocas una nominación porque tú fuiste parte de la nominación y luego quieres es como como que los golpeas y luego les sobas pero no les dijo que los había nominado claro que no claro que no porque va y le dice a Paola no tú eres una fregona Paola tú eres lo máximo Paola yo que tengo 23 años que ni viví el escándalo te conozco eres famosísima entonces ¿por qué la nominaste si la consideras una fregona? y te vas a quedar pero pues quieres que se vaya ajá congruencia ¿no? tantita congruencia dicen por ahí que tal vez Galamontes pensó que al nominarlos a ellos como que iba a ganar votos porque sienten que ellos traen encima la caja que traen encima el cadáver de Paco y que de alguna manera es como de ah pues es que ellos mataron a Paco y es lo que siempre dice Paola y Mario ahora Paola lo decía ayer me ha costado mucho trabajo estar aquí porque recordemos que Paola durante iba a estar en la anterior casa y Puebla Stanley movió sus hilos para que solo entrara él lo recordaremos ¿no? por otro lado dice que en algún momento no se llevaba bien con Mario Besares en los últimos años porque ella llegó a desconfiar de Mario ella llegó a sentir pues que Mario había hecho lo que tanto lo culpaban entonces estaba fuerte ¿no? está fuerte porque la discusión venía por ahí entonces este es el asunto con ellos luego Channing Berman se soltó a llorar como si no hubiera un mañana no necesita mucho ya le hemos visto fuera de la casa ¿no? cuando se fue a arrodillar a Pepi Llorigel por nada ¿no? entonces este ella está llorele que llorele ayer yo digo Channing ¿en serio no creíste que ibas a ser de las primeras? o sea ¿tú realmente no razona las preguntas o lo que les dice? porque les dice a ver a Brigitte le dijo ya estás lista para volver a estar con un hombre que te va a volver a tratar mal que no sé qué agresión pasiva a Paola Durante agresión pasiva con sus preguntas a Mario a Mario Besares agresión al potro ¿no? o sea entonces no has captado que tus preguntas o sea ¿cuántos años tiene Channing Berman? 60 y pico ¿no? ajá o pongámosle todos porque como ella nos dice pues digamos tiene todos de la vida y entonces ella no recapacita ella no entiende que lo que dice está mal ayer Mario Besares se lo explicó en la noche Mario Besares le dijo Channing lo que pasa es que tienes una manera de ser muy complicada porque tratas de quedar bien y al final no quedas bien con nadie y se lo dijo clarito con todas sus letras hasta en las redes le aplauden y dicen qué bárbaro Mario Besares como le explicó con manzanas porque está nominada sí Felipe Rubio muchas gracias por tu super chat nos manda saludos a ti a mí saludos un abrazo saludos gracias Felipe y luego acá está el Charlie Mappachips dice Pepe por regla no podía decidir si la nominó o no decir perdón el problema no es que se evidenció el problema es que se evidenció con su actitud y nos manda saludos sí 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 la risa lo traicionó el nerviosismo no sabía dónde no es que tú lo acabas de decir hace poquito la mirada la mirada de ella no estoy hablando de él por eso la risa de él lo evidenció por eso te digo acabas de decir tú la razón la mirada de ella lo puso nervioso la mirada de ella lo impactó y por eso no halló cómo reaccionar porque tú lo dijiste mira muy fuerte ella lo mira como con odio preguntándole fuiste tú no lo mira como con ahorita me vas a decir la verdad desgraciado ajá exacto entonces con esa mirada el cabellón claro sí pues sí que te miren así a ver cómo gracias charly el sadrum me ha mirado peor el sadrum nos manda un super chat hola el sadrum saluditos y carla figueroa también nos manda super chat sí pepe o sea la pepenadora no quiere problemas que nomine a adrián marcelo a mariana y al potro ellos son los que están ofendiendo a los demás ok también la nominación de está fuerte arat de la torre se me hizo muy tonta nomino a gomita porque está dando contenido muy atrevido para llamar la atención puse a eso fueron a llamar la atención aparte considera que tienen tres días todavía traen adrenalina aparte ni siquiera ella lo del challenge gomita challenge no fue idea de ella lo del pepino fue idea lo del lo del pepino y la zanahoria lo del plátano porque primero fue el plátano fue idea del potro y entonces se enretó a gomita y le empezó a decir el gomita challenge ajá ella nada más dijo yo acepto el reto pues sí sí estuvo como pues entonces ¿a qué fueron a rezar el rosario? Graciela Rodríguez hola Graciela muchas gracias y que hará también hizo el el gomita challenge entonces porque se ofende sí que también lo hizo él entonces ¿cuál es la ofensa? sí la nomina la excusa estuvo muy tonta es que luego las excusas son como las de Marcelo fueron las peores recordemos Nat Campo